En dos oportunidades visitando la ciudad, el presidente de la república, Juan Manuel Santos, aseguró que la modernización de la refinería es un proyecto de interés nacional. Dirigentes sindicales ratifican que no sólo el aplazamiento a este megaproyecto tiene desconcertados a los barranqueños, sino otras problemáticas se suman a la inconformidad en el desarrollo urbanístico. Básicamente aquí hay que rescatar la salud pública, segundo el tema del agua también está dentro del plantón para mañana, el tema de la mano de obra, de la precarización de la mano de obra y por último está el tema del empresariado. Aquí deben de salir todos los gremios mañana civilizadamente, pacíficamente, movilizarnos en pro de que el mensaje sea enviado al presidente Santos. Mañana en dos puntos de concentración serán expuestas las razones que dieron inicio a esta manifestación por parte de las diversas organizaciones sociales. Por eso estamos invitando a todas las personas que se sientan dolientes de esta ciudad, de que sientan que estas calles ya no nos pertenecen, que las estamos caminando como si fuésemos parias en nuestra propia geografía. A esas personas las estamos invitando a construir futuro de la manera más decente posible, con un espíritu cívico, haciendo de Barranca Bermeja lo que hemos sido siempre. Una ciudad donde se construye soberanía, bienestar nacional, pero también donde construimos derechos para los ciudadanos y para los trabajadores. Desde las seis de la mañana los sitios conocidos como Azdecopas y Paso Nivel serán los puntos de concentración de este nuevo plantón. ¡Gracias!